MÚSICA MÚSICA Bienvenidos una vez más, una tarde más, a este Día es Nuestro. Durante la Navidad y los días previos a la Navidad hemos venido hablando de diferentes iniciativas solidarias, pero estaréis conmigo en que una de las mayores muestras de solidaridad es dar una parte nuestra a otro que la necesita. Hoy vamos a hablar con la Asociación de Trasplantados de Castilla-La Mancha. A falta de que el SESCAN y la Organización Nacional de Trasplantes hagan recuento de todos los trasplantes que se han producido en España a lo largo de este 2012, del pasado 2012, sabemos que España y nuestra comunidad autónoma lideran tanto la donación como los trasplantes. Vamos a conocer de primera mano cómo vive una persona ese proceso de espera de un nuevo órgano que le dará de nuevo la vida. Pero como siempre muchos van a ser los contenidos que van a ir circulando por este Día es Nuestro. Castilla-La Mancha tiene aproximadamente 28 donantes de órganos por cada millón de habitantes. Es un dato para no pasar por alto, ya que España es el país ínter en donaciones y también trasplantes de órganos. Hoy en el Día es Nuestro hablamos con la Asociación Castilla-La Manchega de Trasplantados. Además conocemos cómo va la campaña de la aceituna en una de las poblaciones que tiene mayor producción de aceite y visitamos una de las cooperativas señeras en Toledo. También nos damos consejos para conservar ese bonito abeto de Navidad que ahora queda solitario de casa y redecoramos nuestras casas con la interiorista Elena de Mora. Todo esto y mucho más hoy en el Día es Nuestro. En Castilla-La Mancha aproximadamente tenemos 28 donantes por millón de habitantes. Es una cifra más baja que la media que se sitúa en 35 donantes por millón de habitantes. Aún así nuestra comunidad autónoma y también España lidera mundialmente esta donación de órganos. Hoy queremos acercarnos a este tema. Queremos conocer más en profundidad este tema y para ello tenemos a la Asociación de Trasplantados de Castilla-La Mancha. Y a su presidente, Pedro Sánchez, nos podrá explicar de primera mano este acto que se convierte en un acto solidario y generoso y que ayuda a la sociedad en general y por supuesto en particular a las personas que reciben ese órgano y que dependen de ese órgano para seguir con vida. Vamos a hablar con Pedro. Pedro, muy buenas tardes. Bienvenido al Día es Nuestro. Y feliz año. Pedro, estamos hablando que España y Castilla-La Mancha lideran las donaciones de órganos. ¿Somos solidarios? Pues sí, sí, bastante. De todas formas yo creo que somos solidarios. A lo mejor me meto en un tema que no debería, pero mi opinión es que somos solidarios porque España es el país del mundo donde hay más donantes. Pero seguramente será porque el sistema sanitario que tenemos. Porque claro, no tenemos que pagar nada por un trasplante. Y eso pues ayuda mucho. A la hora de donar los órganos, pues claro, si las personas saben que eso va a ser solidario totalmente, pues se conciencian más y donan más. Pedro, me parece que tienes datos ya del 2012 en la provincia de Toledo. ¿De cuántos trasplantes se han hecho? ¿Cuántas donaciones ha habido? Sí. Y también las negativas que ha habido. Bueno, pues las negativas exactamente no las sabemos, pero lo que ha habido en Toledo, 26 donaciones. Con lo cual se han hecho 34 trasplantes de riñón, que es lo único que se hace en Castilla-La Mancha. Y la negativa, estos años atrás estaba el 27%, el año pasado ya, bueno, el 2011 ya bajó al 21 y pico por ciento, y este año se sitúa más o menos sobre el 18%. Esos datos todavía no son fiables, porque todavía no se han publicado. Cuando hablamos de negativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hablamos de negativa y quizá muchos telespectadores no sepan lo que es la negativa. Bueno, pues la negativa es cuando hay un posible donante, bueno, los médicos, hay un fallecido, una persona que puede donar algo, y la familia dice que no. Cada vez se produce menos, como estamos diciendo. Sí, 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 afortunadamente. Sobre todo porque, claro, gracias a los medios de comunicación, pues la información llega a muchas personas. Y sobre todo lo importante es la información, porque con la información, pues la gente se conciencia más, indudablemente. Vamos a hablar un poquito del proceso. Tú eres trasplantado de corazón. Sí. ¿Cómo se vive ese proceso desde que enfermas, desde que necesitas o sabes o te dicen que necesitas un nuevo corazón hasta que se produce ese gran momento? Bueno, pues cuando te dicen que necesitas un trasplante, claro, en mi caso concreto todavía yo no lo había oído, pero como una cosa muy lejana. Y entonces cuando te dicen que necesitas un trasplante, pues te hunde. Claro, porque entonces piensas, porque vas a ser ya una persona insensible, bueno, insensible, no, perdona, tengo problemas. Y que no vas a poder valer ya para nada, que va a ser más o menos casi un parásito, que no vas a poder moverte. Pero luego cuando empiezas a coger más información, pues te van informando y vas diciendo que vas viendo que no. Y en mi caso concreto, pues yo, una persona, que tengo que decirlo, se llamaba Jesús Aguado, que era el presidente de la Asociación de Trasplantados de Castilla-La Mancha, pues me ayudó muchísimo. Porque fue a dar una charla en un colegio, en el colegio donde estaba mi hija, y este hombre pues era, había sido profesor y hablaba muy bien. Bueno, el caso es que mi hija, que tenía cinco años, se levantó y dijo, mi papá está esperando un trasplante de corazón. Y él estaba trasplantado de corazón también. Y entonces pidió datos y rápidamente se puso en contacto conmigo, fue a visitarme con otra persona también entrañable, que fue un cura, trasplantado de hígado, y fueron los dos a verme. Y a mí me sorprendió, me sorprendió la ganada de vivir que tenía y lo bien que estaba. Y Jesús Aguado hacía deporte, jugaba al padel y al tenis, después de trasplantado. Y entonces dijo, pues yo no voy a ser menos. Y entonces pues eso me animó muchísimo. Claro, conocer las experiencias de otras personas supongo que tiene que animar. ¿Cuánto tiempo pasa desde que a ti te dicen que necesitas un nuevo órgano hasta que te lo trasplantan? Bueno, yo estuve cinco años en un proceso, porque eso cuando lo saben que va a necesitar un trasplante, pues bueno, te ponen unos fármacos para que sujeten la enfermedad, porque el trasplante ya el último, cuando ya el riesgo de muerte es casi eminente. Y bueno, estuve cuatro años y pico en ese proceso hasta que ya me metieron en lista de espera y bueno, pues yo estaba todavía andaba bien, me movía, pero ya cada vez peor, cada vez peor. Y ya cuando llegó el trasplante, ya empeño, mis últimos días ya era monstruoso, ya veía que ya no llegaba. 1 de abril de 2003, yo creo que no se te va a olvidar nunca. No, no, no. ¿Cómo fue ese día? Celebro más el día de mi aniversario de trasplante que el día de mi nacimiento. Sí, porque para mí los dos son muy importantes. Pero claro, cuando yo nací, durante mucho tiempo, no me enteraba de nada. Pero el día de trasplante sí, porque yo a las 24 horas me desperté y dije a la enfermera, digo, ¿qué ha pasado? Porque yo tenía un reloj y era en la misma hora que me había dormido. Digo, ¿qué ha pasado? Dice que ya está trasplantado. Dice que... Y bueno, y el proceso fue muy rápido, muy bien. A las 36 horas me salcaron a la sala ya y empecé a andar y bueno, yo tenía mucho miedo, mucho miedo a que se me rompiera algo por ahí. La enfermera me dice, vamos a la ducha. Digo, que no, no me muevas, que igual se me rompe algo por ahí. Yo creo que él quería recuperarme y me recuperé muy bien. Ese día que hacen, te llaman por teléfono, te dicen que tienen un nuevo órgano, ¿tienen que hacer pruebas? Esas pruebas ya están hechas previamente. El proceso para ponerte lista de espera vas haciendo muchísimas pruebas. Y bueno, y ya esas las tiene hechas todas. Las de compatibilidad. Sí, todas. Pero aún así, el día que te llaman, bueno, a mí me llamaron y yo ya no podía casi moverme y no, ya casi no, bueno, ya era una filtrada. Me quedé con 37 kilos, ya ni dormía, ni nada ya no. Y me llamaron y tuve energía para eso. Yo tenía el móvil y decir a mi mujer, mi mujer se llama Tere, de hacer en mi corazón, venga, te va a botar a la ambulancia y cogí una energía. O sea que mucho optimismo, nada de miedo en ese momento. No, 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 yo decía que no, que ya me iba a poner bueno, en movilidad, que ya venga, yo quería rápidamente, y además yo, las enfermeras que son muy profesionales en el tema, bueno, en toda la sanidad y muy buenas profesionales, lo digo yo porque la experiencia que he tenido a lo largo de mi proceso, no de solamente de trasplante, sino varias, de todo el proceso de enfermedad, pero las enfermeras de trasplante son de otra forma, por lo menos eso me parece a mí, porque claro, yo quiero, quiero saber decir que son buenas porque son fenomenales. Porque yo supongo que para ti serían un gran apoyo. Muchísimo. Y pues no empezaron a darme ánimo y yo decía no, no os preocupéis si esto va a salir bien, para que yo mañana, vamos, mira, a mí me ha dicho el médico, el doctor, que a los 15 días hay gente que se va a su casa y ese soy yo. A los 15 días yo estoy en mi casa. ¿Y nunca tuviste miedo a un rechazo? Bueno, porque hay veces que el organismo rechaza ese órgano. Sí, 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 yo no, yo no, yo, mira, vamos a ver, yo ya estaba tan malito, ya digamos que ya es, ya no sé cómo explicar, ya, si quizá te veías tan mal, tan malito, que todo, ya peor no podía ser, porque ya los, los, me moría, pues ya me moría y ya no, ya no tenía ningún problema y entonces yo quería ser positivo y así fue, tiene miedo, no a rechazo, no, no, ya lo único, yo estaba seguro que me iba a poner, bueno, que iba a recuperar y me recuperé fenomenal y ahora hago una vida normal y tan normal que este año pasado y si organizamos la asociación una excursión a los picos de Europa. Hicimos la ruta del CARE, no sé si alguien de lo que me estén oyendo lo sabrán, la ruta del CARE son 12 kilómetros y nosotros tuvimos que hacer 20 porque el autobús nos dejó 8 kilómetros antes porque no entraba. Eso fue un día y otro día subimos a un pico que se llama el canto a la tabla de 1.583 metros con unas rampas así y subimos y cuando llegamos arriba que subimos un grupo y de 5 trasplantados pues cuando llegamos allí pues tocamos el cielo y además fue un día maravilloso por varias razones porque cuando llegamos había niebla y luego nos pusimos por encima de las nieblas y estábamos estábamos eso tocando el cielo. Qué bonito Pedro. Además hay una coincidencia que me acabas de contar bastante curiosa con tu órgano, ¿no? Sí. Si te refieres al tema de Rafael pues sí da la casualidad que Rafael nuestro amigo y amado Rafael algunos y otros menos pero vamos yo creo que es una pero es un gran cantante eso no se pone en cruzado. y además que además en Rusia le quieren más que al presidente yo me enteré de hecho al premio que le dimos vino el embajador de Rusia y habló muy bien de él dice que Rafael ha sido el mejor embajador que ha tenido España en Rusia bueno pues es que Rafael y yo pues somos hermanos de órganos él tiene el hígado y yo el corazón y estamos los dos muy bien y muy felices y muy contentos y fomentamos la donación de órganos los dos. Pedro y tú te has decidido a igual que en ese momento para ti fue importante esas personas que te dieron a conocer su experiencia de trasplantados hacer lo mismo exactamente ayudar en la medida de tus posibilidades y acompañar en ese proceso a otras personas ¿cómo se vive ese acompañamiento? ¿cómo se vive ese proceso ya desde la otra parte? bueno se vive con emoción porque cuando vas a ver la persona que está en espera pues están hundidos aunque ahora ya tienen más medios de informarse pero aún así cuando nosotros llegamos a visitarlo pues están con la mirada un poco apagada y cuando cuando nos despedimos pues tienen un brillo la mirada de ánimo yo creo que es muy importante ¿no? es muy importantísimo y por otra por otra parte es la única forma que tenemos de dar de expresar el inmenso de agradecimiento que tenemos a la familia de los donantes y al sistema sanitario que es el sistema sanitario mejor del mundo y de hecho la organización mundial de la salud ve como ejemplo a seguir la ONT española la organización nacional de trasplantes una relación el de trasplantado donante que se establece muy estrechamente que en este proceso se implican a dos partes pues esas personas que están esperando los órganos y las personas que deciden donarlos ¿cómo nos hacemos donante? bueno pues eso puede hacerlo de distintas formas en la asociación tenemos estos trípticos no sé si lo verán por ahí que se rellena este proyecto ahí Pedro y se manda por correo o no le entrega normalmente lo hacemos en las mesas informativas y se rellena y reciben directamente el carnet que pone su nombre y apellido y con este carnet ya pues se le llevan en la cartera y el y ya el donante ha sido sencillo que de otra forma también pueden mandar por correo electrónico sus datos y le mandamos el carnet a casa ¿para ser donante nos tienen que hacer una serie de pruebas? no 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 para ser donante no hace falta nada más que tener la voluntad de donar que puedes tener carnet o no o no tenerle lo importante es que que se hable que se hable con la familia y con la gente que tiene a tu alrededor amigos y toda la gente que lo importante es que se hable que quiere su donante que no tengan miedo porque nadie le va a quitar un órgano si no ha fallecido hay mucha reticencia en ese tema porque quizá a lo mejor sea ese tema el más espinoso o el más agudo si ya como hay más información hay menos miedo y de hecho está subiendo bajando la negativa pero estos años atrás nos encontramos muchas veces cuando vamos a dar las charlas y a la mesa pues dicen no es que a Pulano le han quitado un riñón en una pulmoneta eso no puede ser así porque para que valga un órgano tiene que haber un proceso de control y no se puede quitar un órgano en una pulmoneta porque se estropea rápidamente se contamina y tiene que llevar en un quirófano y esas cosas que el asunto es muy serio muy serio muy serio y luego con respecto a donar ya en 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 el hospital pues nada más que cuando el coordinador de trasplantes o la persona la enfermera o el que esté de turno en ese momento pues se lo hagan saber que esa persona ese ser querido puede ser donante pues que que digan que sí porque la última voluntad hay que recordarlo depende de los familiares del fallecido exactamente el carnet no nada más que el testimonio del fallecido de la voluntad de donar pero la última palabra la tiene la familia pedro que sigas escalando muchas cumbres muchas gracias que tienes ganas además me decías antes de empezar la entrevista hemos estado charlando un poquito pedro y yo me decías que ahora estás más sano casi casi que antes de ponerte enfermo pues yo creo que sí yo creo que sí con más ganas de vivir también que eso hace sobre todo eso sí sí porque claro el que hemos visto ya las orejas al lobo como se suele decir pues estamos más de alguna forma más no sé cómo explicar más concienciado de la vida porque cuando eres joven crees que la vida no se va a terminar y todo lo pasa a los demás pero ya te toca a ti y empiezas a verlo de otra forma pero yo de verdad es que no es porque esté aquí en la televisión que yo lo transmito siempre yo estoy muy bien muy contento y muy feliz por cierto Pedro una pregunta que ahora escuchándote se me acaba de ocurrir una persona que ha recibido un trasplante como en tu caso de corazón puede ser donante de otro órgano sí 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 pues Pedro Sánchez yo tengo mi carrera yo quiero decir que bueno una amiga mía bueno un matrimonio amigo mío hace un poco tiempo falleció la mujer y ellos no pensaban que podía ser donante porque eran mayores ya y cuando cuando se lo propuso pues se rápidamente dijo cómo no si tengo un amigo que está vivo gracias a un donante y entonces dijeron que sí Pedro Sánchez muchas gracias por ofrecernos este testimonio tan emocionante tan entrañable y lo dicho a seguir escalando muchas cumbres muchas gracias muchas gracias a vosotros y lo animo porque esto como he dicho antes vosotros son los que tenéis que darle información porque nosotros lo podemos hacer en un hábito más reducido pero los medios de comunicación son importantes muchas gracias por venir aquí pues cambiamos ahora radicalmente de tema no nos movemos de asuntos de actualidad que hoy pasa por el balance que ha hecho el alcalde de Talavera de la Reina Gonzalo Lago al comienzo del 2013 balance que ha hecho del pasado año que hemos dejado apenas hace unos días atrás del 2012 desde el ayuntamiento de Talavera de la Reina se realizaba balance del pasado año 2012 el alcalde Gonzalo Lago rodeado de su equipo de gobierno ha destacado el gran trabajo realizado para lograr sanear las cuentas municipales para el edil talaverano 2012 ha supuesto un año de transición con el que Talavera de la Reina comenzará a crecer esperamos haber cumplido el objetivo que nos marcamos en el presupuesto es decir la estabilidad presupuestaria sanear las pérdidas de los años anteriores y queremos y creemos que vamos a alcanzar un superávit de 9,2 millones de euros algo impensable en tiempos socialistas que dejaron arrasado a este ayuntamiento el alcalde de Talavera ha destacado la gran noticia del caso Hucota y también ha adelantado que el ayuntamiento de Talavera tendrá superávit terminamos 2012 con una gran noticia para esta ciudad como saben este ayuntamiento ya no va a tener que pagar aquellos 54 millones de euros que hoy se hubiesen convertido en 60 millones de euros por el juicio con el solar del gitanillo con un presupuesto ajustado las inversiones han sido menos pero sí que se cerrarán capítulos de la ciudad de la cerámica estamos diseñando un presupuesto realista que esperamos que va a estar avalado por la intervención municipal con informe favorable porque nosotros sí hacemos caso a las recomendaciones de los técnicos y preveemos cumplir el equilibrio económico financiero teniendo unos gastos iguales que a los de los ingresos y que alcanzarán los 55,5 millones de euros hemos pagado toda la deuda a proveedores de 2011 que ascendía a 10 millones de euros gracias a la medida puesta en marcha por el gobierno de la nación presidido por Mariano Rajoy y además estamos pagando las contraídas en 2012 en tiempo y en forma el año 2013 será el año en que la iglesia del salvador esté terminada saben que se ha revitalizado con talleres de empleo que prácticamente no nos han costado nada y queremos devolver esta joya arquitectónica a los talaveranos fruto del esfuerzo que intentamos llevar a cabo para disminuir la cifra de parados es que logramos que una empresa como Senoble viniera a Talavera como lugar ideal para invertir y crear empleo la buena sintonía con el resto de instituciones y también en materia de agua ha supuesto un balance positivo sabemos que el reciente plan que quiere llevar a cabo la presidenta de la Junta de Comunidades María Dolores de Cospedal con una inversión de 2.000 millones de euros pretende ayudar al sector primario la agricultura y la ganadería al sector turismo al sector comercio que son entre otros tres sectores fundamentales en nuestra ciudad ya hemos llevado a cabo el estudio que posibilite la conexión entre Talavera y los municipios de la comarca y de ahí surja una posible mejoría de la economía tanto de la ciudad como de los municipios vecinos para ello hemos contado como ustedes saben con 85.000 euros que el ayuntamiento puso su granito de arena para costear comedores escolares y pagar ayudas a las familias talaveranas para estos casos se necesitaba dinero que hemos detraído y ahorrado de otras partidas que nos parecían menos importantes esperemos que las cifras de parados en Talavera al final vayan disminuyendo porque esa es la obsesión de este equipo de gobierno el mensaje ha sido claro hacer más con menos para el Edil Talaverano y todo su equipo de gobierno Talavera de la Reina en 2013 comenzará a crecer y nos mováis porque conocemos rápidamente cuál va a ser el tiempo que nos espera para mañana hacemos un breve paréntesis una breve pausa y os espero en la segunda parte de este día es nuestro en Andalucía amanecerán cielos más nubosos en el norte con la posibilidad de algún chubasco intervalos nubosos en el resto temperaturas sin cambios vientos de componente oeste con intervalos moderados en el litoral de Alborán en Murcia intervalos nubosos con temperaturas en descenso vientos flojos del oeste con intervalos moderados en la comunidad valenciana cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas suben las temperaturas y el viento será de componente noroeste flojo a moderado en el norte de Castellón en Castilla-La Mancha intervalos nubosos sin cambios térmicos esperan nieblas y vientos del oeste ya en Madrid amanecerán intervalos nubosos con más nubes por la tarde en el área de la sierra donde puede caer alguna precipitación temperaturas en descenso vientos del oeste en Extremadura en Extremadura intervalos nubosos con más nubes por la tarde donde puede caer alguna precipitación débil por el norte de la comunidad extremeña descenso de temperaturas y vientos del oeste ya en Castilla y León amanecerán intervalos nubosos alguna precipitación por el noroeste y las temperaturas estarán sin cambios vientos del oeste en Galicia cielos nubosos con precipitaciones no moderadas que serán de nieve en las cumbres del interior temperaturas en descenso o sin cambios vientos moderados del oeste en Asturias cielos nubosos con precipitaciones la cota de nieve se situará en los 1200 metros las temperaturas estarán sin cambios y el viento del oeste en Cantabria cielos nubosos con precipitaciones la cota de nieve en 1200 metros en País Vasco cielos nubosos con precipitaciones que serán de nieve en una cota de 1500 metros en La Rioja cielos nubosos por el oeste que pueden dejar precipitaciones en Navarra cielos más nubosos por el norte con precipitaciones que serán de nieve en una cota de 1400 metros al caer la tarde ya en Aragón amanecerán intervalos nubosos con más nubes en el Pirineo y en la Ibérica donde se registrarán precipitaciones temperaturas en descenso baja la cota de nieve a los 1200 metros y las heladas serán débiles en Cataluña en el Pirineo Occidental el jueves el cielo estará nuboso con precipitaciones débiles sobre todo en el Valle de Arán en Baleares amanecerán nubes medias y altas con temperaturas sin cambios vientos moderados del oeste y ya en Canarias amanecerán intervalos nubosos con temperaturas en ligero ascenso el viento será flojo a moderado del este en la Ibérica en la Ibérica en la Ibérica en la Ibérica